Hola a todos, hoy un día más en el canal os voy a traer un vídeo de ideas para cómo podéis organizar vuestro maquillaje Así que hoy me vais a ver desde el otro lado de la cámara Cucu, estoy aquí Perdonad por las luces que voy a dejar medio ciego al público, pero bueno El espejito para maquillarse imprescindible Yo tengo esto, es un vaso que me compré en Zara Home Que estaba en rebajas y aquí meto las brochas que uso a diario Aquí arriba tengo las brochas pequeñas, que también es otro vasito igual Y esto es un portalápices y tengo aquí las brochitas grandes, otro espejo Bueno, pues son ideas de cómo podéis tener las brochas Esto es un cestito de mimbre que me hizo mi prima Y aquí veis tengo organizados todos los coloretes, polvos, iluminadores Bueno, todos, todos no, pero la gran mayoría sí Esto que me lo regalaron hace años de estas cosas que te dan en el Iberroche Que tengo algodoncitos, bastoncillos Pañuelos Un rollo de papel higiénico que nunca está de más tenerlo a mano Alcohol para poder desinfectar bien las cosas Este cestito que me venía de regalo en no sé qué historia Ah, sí, de un regalo de cumpleaños que venían unas cosas y quedó vacío Y meto aquí el mando de las luces Para... Para que no se caiga Y luego aquí tengo las paletas, las de Iger Makeup, las Chocolate Una de Mua De Kiko, que estos son coloretes Bueno, paletas varias Este que lo compré en Ikea, este organizador que se levanta así Veis, y dentro tengo más cosas, así todo bien separadito y organizadito Aquí viene con cuadraditos para que podáis separarlo Este le hice yo, esto es una caja que venía dentro de una taza Y es de cartón Lo pinté y lo decoré Y aquí con un trozo de revista más o menos un poco duro, un papel Tengo separados los delineadores de labios de los lapiceros de ojos Este también me lo hizo de mi prima Es un cesto de mim, así un poco grandecito Y pues tengo los rímeles y algunos gloses Este de aquí es de un expositor de maquillaje Que quitaron en un sitio en el que yo trabajé Y me lo quedé y lo pinté Porque claro, esto estaba hueco Entonces, pues yo por aquí, veis, lo rellené así con cartón Para que hiciese, para que se quedase de pie Porque claro, esto iba encajando un mueble de estos de maquillaje Y tengo pues el limpiador de brochas y los delineadores Esto es un tarrito también de Zara Home Aquí tengo los sacapuntas y las almohadillas estas Para no llevarte el maquillaje Y luego esta cajonera que es del Ikea Ay, es que si os muevo la imagen A lo mejor os mareáis Espero que no Que tiene, me gusta porque como veis Tiene mucho fondo, entonces cabe muy bien Bueno, por donde íbamos, que me he quedado sin memoria En este cajón, veis, esto Esto de aquí es una caja de bombones Y la tengo, como me gustaba, la guardé Vamos, la limpié, claro Y veis, tengo metidos, uff, los pintalabios Que se han caído como no hacen tope Se caen coloretes, pintalabios, cosas varias Esto es una caja de cartón normal y corriente De los chinos, con más pintalabios Esto era un joyero de cartón Que lo uso para meter, pues bueno, cosas varias Esto es una cajita de latón Que me costó un euro Que tengo, bueno, ya sabéis lo que tengo ahí Que eso os lo grabé en otro vídeo Este platito también, esto se supone que es de una jabonera También lo compré en Zarajón Que aquí dejo las esponjitas Bueno, cosas varias mías Esto también, son cestitas de los chinos Que me costaron un euro Y aquí tengo colocaditas las paletas Con sus nombres, para no confundirme Luego tengo estos cestitos que son de tela Que estos los compré en Ikea Y aquí ya no tengo nada más así de organizar maquillaje Y luego para ir terminando Tengo esto, que es una caja de galletas campurriana Que la forré Y como era grande Pues tengo metidas todas las paletitas Así bien ordenaditas Para que no se pierdan Y ya para terminar, terminar, terminar Os hago una visión general De este... Saluda, saluda, tan maliente que eres De este escritorio Que esto le compré en Carrefour Y ya veis que está muy bien Porque como tiene lo del pie de abajo Esto se supone que es una mesa de ordenador Pero bueno, ya veis que queda todo muy bien Organizadito Así que nada, espero que os haya gustado Como lo organizo todo Y nada, pues nos vemos muy pronto en un próximo vídeo Hasta luego